¿Qué es Liberia? Esta reserva en cuanto a bosque en el África Occidental, con gran cantidad de variedades, y esta reserva ecológica está siendo amenazada por inversores de todo el mundo que están ocupando gran parte del suelo liberiano. Bueno, como aspecto positivo existe una movilización por parte de la sociedad civil, en concreto el Instituto de Desarrollo Sostenible, que lidera Silas Siacor. Pues ha conseguido una moratoria en la concesión de un tipo de contratos que permitían el saqueo del bosque liberiano. Y gracias a esta intervención de la sociedad civil, pues se ha parado esto y es un motivo también de esperanza para que gobiernos escuchen la voz de la gente y cese este acaparamiento de tierras en todo el continente, que casi afecta a 60 millones de hectáreas y un 5% de su suelo agrícola. Creo que es un motivo importante el hacer un llamamiento a esta concienciación por parte de nuestra y por parte de las sociedades africanas de control de estas inversiones en tierras. ¿Qué efectos tiene el acaparamiento de tierras en la población? Pues principalmente son contratos sin el consentimiento de los agricultores, que en muchos casos producen el movimiento de los agricultores, el despojo de sus tierras y también sin una compensación adecuada a ellos. También hay que ver que las promesas que las empresas les ofrecen no son cumplidas muchas veces.